hola si raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo un libro de firmas lleno de mariposas y además utilizaremos los troqueles de bordes de la visión de una forma un poco distinta vamos a ello para hacer nuestro libro de firmas vamos a utilizar este este troquel de bordes es exit que es el de las mariposas vale entonces como quiero que tenga este borde y tiene una tiene un corte máximo de 14 centímetros 13 97 pone aquí unos 14 14 centímetros para la tapa sería muy estrecho entonces lo que vamos a hacer es cortar dos trozos y luego pegarlos y Gracias por ver el video. Vale, ya tengo cortados mis dos cartones con las mariposas troqueladas, la pequeñita de esta pieza que me ha quedado absolutamente torcida la voy a eliminar, ¿veis que aquí he cortado ya? Vale, entonces esta pieza en la que me ha quedado recta la coloco alineada con la cuadrícula y monta encima de la que está un poquito más torcida. Entonces tendré que cortar, la mariposa llega hasta aquí, esta se va a meter hasta aquí, y se podría meter incluso más, pero bueno, así está bien. Entonces esto cortaré por aquí, ¿veis como me he torcido? Bueno, yo no, la he visto. Entonces, voy a cortar por aquí en recto y las uniré. Y después, cuando lo tenga ya pegado y seco, esta será mi portada, pero con un ancho máximo de 21 centímetros, porque después tienen que ir con esta tapa y la siguiente, las cartubinas dentro, ¿vale? Pues nada, vamos a cortar este trozo que sobra, este trozo que sobra, las vamos a pegar y después haremos nuestra tapa. Este pegamento de por encima, cuando se seque, le daremos la vuelta y lo haremos también, para que quede muy muy bien unido, y así nos ayuda a reforzar la tapa, junto con el papel que se le va a poner, y todo el trabajo que daremos después con la portada, ¿vale? Pues nada, vamos a dejar que seque y luego seguimos. Ya tengo la portada totalmente seca, esta unión, entonces, ahora, he preparado esto para las hojas, ¿vale? No pruebas con la tinta y tal, pero la hoja va a quedar así. Entonces, yo tengo alineado el cartón en vertical, tendré que cortar para dejarlo en recto. Esta es la medida, no sé si lo veis bien, esta línea es la medida de 21 centímetros, por la que tendré que cortar, que quedará así, ¿vale? y se verá la cenefa del troquelado de la hoja entre las mariposas, entonces, tiene que quedar así aproximadamente. Esto es porque yo he decidido elegir este tipo de cenefa. La idea es que, en función de lo que tengáis o que os guste, troqueláis una hoja y hacéis pruebas de ver cómo quedaría. He probado con alguna más sencilla, como esta, que es justo lo opuesto, ¿vale? Pero yo creo que así quedará más bonito, ¿no? Como más llamativo. Ya va sobre gustos. Entonces, y cortaré unas 15-20 hojas en función del número de invitados a vuestro evento, entonces, quedaría alineado la mariposa más grande con el cartón y debajo irá la otra portada a esta altura, ¿vale? A estos centímetros, que no se esté viendo algo, sí. Vale, hasta aquí. Entonces, nuestro cartón de detrás medirá 21 centímetros exactos y ahora vamos a elegir... Este tiene un dibujo muy pronunciado, entonces habría que elegir un poquito el corte para que no nos quede muy rota la cenefa al cortar el tamaño de la hoja. Haremos las tiras y luego cortaremos el sobrante del papel. Primero voy a cortar bien el cartón para que esté recto. Acordaos que esta parte de arriba es la que me había salido totalmente torcida, ¿vale? Entonces voy a alinearla, voy a cortar el cartón que me quede totalmente rectangular y a partir de ahí hago la tapa de detrás que tendrá un ancho de 21 y el mismo alto y las cartulinas. Vale, pues vamos a empezar cortando este cartón y el de la contraportada. ¡Gracias! 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 Esta es mi idea. Una tapa troquelada en mariposas Una cartulina con cenefa y bien entintada Y una tapa trasera que recoge el conjunto Pues vamos a troquelar las hojas Forrar las tapas Y encuadernar Para decorar el libro voy a utilizar esta colección de Prima Que ya la he utilizado en el canal Os pondré en alguna parte los vídeos donde la he utilizado Y se llama Tales of You and Me También voy a usar esta hoja Que tiene como unos rombos En los tonos más granates, más vino Que no sé ni de dónde ha salido Las tengo un montón de años Años y años Y creo que esta vez la voy a utilizar porque le va a ir bien Vale, pues voy a troquelar En este papel En este papel de los lunares No sé si lo podéis ver Voy a troquelar las cenefas Para la parte delantera Y con el papel que elija para esta parte También hay que tener en cuenta A la hora de troquelar Como nos quedarán Las mariposas Para hacerlas Unas del derecho Y unas del revés Para después poder pegarla La otra opción sería Que yo soy incapaz Pegar el papel Recortar con el cúter Despacito 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 Lijar bien Y luego volver a hacerlo Por la otra cara Yo prefiero troquelar Varias veces hasta que me salga bien Vale Pues vamos a ir troquelando Y luego pegando Vale La hoja más oscura Esta no De estas tres Elegiré la hoja más oscura Para forrar Probablemente esta parte Vale Y la más floreada por aquí Ya iré viendo Y vosotros conmigo Como voy poniendo los papeles Y antes que todo eso Antes de forrar Voy a utilizar Esta pintura acrílica Que me hizo mi madre Para el vídeo Del bloque de notas Vale Que me queda poquita A ver si puedo darle A todos los cantos Y dejarlo secar Y así voy preparando Después los papeles ¡Suscríbete al canal! 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 Para los bordes del papel Voy a utilizar Esta tinta de Distress Que es el color Anticlilen y así le daremos un toque un poquito más luminoso Después de lijar y entintar las hojas que forrarán las portadas pondremos al canto las mariposas y el resto un poquito más pequeño para dejar el bordecito morado a la vista ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ya he cortado las hojas interiores para las firmas intentando que no se me rompa el dibujo ¿vale? para que no quede así creo que lo veréis vale entonces ahora voy a cortar el otro lado fijándome bien en la medida intentando para que quede pues eso que quede una pieza recta al final para que quede más bonito tampoco pasa nada para que no quede así pero igual se puede usar igual ¿vale? ¡Gracias! 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 Para decorar la portada voy a usar varios troqueles de mariposas de distintos tamaños con los papeles de la colección la mayoría son de Aliexpress aunque algunos de Quiscuit o así pero vamos mariposas diferentes tamaños diferentes colores y luego ya veremos que más le ponemos he preparado todas estas mariposas y las colocaré al final ahora voy a hacer la encuadernación y voy a hacer los agujeros con la cincha como la tapa mide de alto 26.3 la mitad aproximada serían 13.2 entonces pongo la tapa ajustada a la guía y pegada a la zona de donde se troquela con la regla busco el 13.2 y lo pongo en este punto podéis ver este punto que es la mitad y de ahí haré los agujeros y la mitad el punto Las hojas, las cartulinas troqueladas, tienen una altura de 26 centímetros. Entonces, el centro serán 13, habrá que mover un poquito la base para que nos quede lo más centrado posible. Tiene unas 4 o 5 hojas cada vez. Tiene unas 4 o 5 hojas cada vez que nos quede la base para que nos quede la base para que nos quede la base para que nos quede la base. Coloco las anillas en la máquina aquí para ayudarme. Pongo la tapa de detrás, sin girarla ni nada, por delante. Colocamos primero las hojas. Después las tapas. Ya lo tenemos. Esta es una anilla de 3 y medio. Entonces, o sea, de 3 cuartos, perdón. Entonces, pondremos... ¿3 cuartos? Sí, creo que sí. De todas maneras, tampoco importaría porque hay que apretar despacito. E ir viendo y ir colocando para que quede totalmente redonda. Colocamos las anillas entre la prensa. Aquí. Y bajamos despacito. Para poner el título firmas, voy a utilizar este troquel de Spellbinders. Spellbinders. Nada, que es todo minúsculas, pero es muy bonito. Así también un poquito barroco. Y creo que ya rematamos. Algo así quiero que quede ahora cuando pegue todos los elementos. Ya tengo mis mariposas. Ya tengo las letras. Que he cortado 4 de cada una para que tenga grosor. Y un poquito de relieve. Y nada, ahora procederé a ponerlo en recto. He puesto aquí unas marquitas a 11 centímetros desde abajo. Y repartimiento de todas las mariposas por esta zona. Y esto más despejadito. Vale, pues voy a pegar. Y esto ya está a punto de acabarse. Y esto ya está a punto de acabarse. he estado dudando entre dos colores de liquid pearls para hacer las mariposas, aquí veis que he puesto el color el color hidrangea pero queda demasiado vivo, entonces voy a poner este que es el petal pink y voy a ponerle unos cuantos puntitos en cada mariposa y luego quiero poner también por aquí algún lazo o algo y así ya lo doy por terminado bueno chicos y chicas hasta aquí el tutorial de nuestro libro de firmas para cualquier evento lleno de mariposas muy muy barroco y con algo de estilo vintage si os ha gustado el vídeo recordad que podéis suscribiros al canal compartidlo en vuestras redes sociales dar un like y dejar un comentario muchas gracias y hasta muy muy pronto adiós y y y y Gracias por ver el video.